Mientras los ricos se benefician de ricas, hay mucha gente que se pura de pobreza Y eso, ¿quién carajo le interesa? Así te lo digo de freza ¿Y qué pasó con la lucha social de María Teresa? No sabes que comienza bacán, pero las mierdas siempre se van Por eso no tenemos ni siquiera pa' comprarnos un pan Y a mi barro solo le escucha un bang, bang Otro muerto ha caído, ¿cuánto más ha de caer? ¿Para qué esto hay de tener? No puede ser, no tengo nada pa' comer, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Quién de qué me mata a robar para poderme alimentar? Yo a tu papilla voy hasta rezo, yo no quiero No sé en la calle, ni un poco de dinero y solo de la vida Espero que mi coche es profesional, ni un ratero, ni tampoco un delincuente De resistencia, es todo lo que se siente En cada callecón, en cada venida, mi voz es que sufren de SIDA En mi corazón solo tengo una gran herida Quiero dar marcha atrás y ir a pa' la huida, ya no encuentro más salida Quiero perder la vida, quiero perder la vida Sufrimiento, llanto, canto, hago penas Ya no circula sangre por mis venas, solo hay pruebas asesinatos Sufrimiento, llanto, canto, hago penas Ya no circula sangre por mis venas, solo hay puros asesinatos En este mundo ya no existe la palabra solución Solo veo mucha guerra y mucha corrupción Violación, discriminación En este mundo ya no existe la palabra solución Solo veo mucha guerra y mucha corrupción Violación en mi nación En este mundo ya no existe la palabra solución Solo veo mucha corrupción La nación es mi nación En mi nación En mi nación Bien gente, chévere